¡Suscríbete al canal! Escucha. Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones. Oye, hay una de esas estaciones cerca. Iré a ver mientras Harry está en Europa. ¿Eres tú realmente? Debe haber forma de ayudar al Doc. Pensaré en algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Apoyen a los negocios locales! ¡No robándoles, por favor! ¡Apoyen a los hombres! ¡No robándoles! ¡No robándoles! ¡No robándoles! ¡No robándoles! ¡No robские! Tienen que estar un poco locos para robar una tienda en la ciudad que protege Spider-Man. Un mensaje para Yuri y los por... Reporte de asalto a mano armada. Solicito una unidad. Harry me dejó un mensaje sobre esto antes de irse a Europa. Peter, necesito un favor. El proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público. Las comencé, pero ahora que estoy lejos, Oscar placerará a menos que demuestren su valor. Esperaba que pudieras vigilarlas. Deje detalles en cada una. Gracias. Mientras estén ahí, es como si parte de mi madre también la estuviera. Bien, no va a pagar las cuentas, pero... parece que le importa mucho. Haré lo que pueda para ayudar. Hay estaciones que miden la contaminación del aire. La idea es atrapar... ¿Cuál es el término? Contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos. Creo que... Oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta. Y sigue aumentando. Si esto empeora, la gente podría morir. Las partículas se concentran en lugares problemáticos, como pequeñas nubes de smog. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. Por asqueroso que sea, tendré que balancearme por esas nubes. Si estas nubes son visibles sin la ayuda de instrumentos, los niveles de toxinas deben ser altos. ¡Y detengo! Esto es bueno. Estoy consiguiendo buenas muestras de cosas malas. ¡Lo tengo! ¡Es como respirar directo de un tubo de escape! ¡Debo estar asustando a esta gente! ¡Era de esperarse! Las toxinas provienen de dos tipos de autos y una chimenea defectuosa. Será mejor tomar fotos. ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Perdón! ¿Puedes hacer algo? La iluminación es excelente. Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado. El Departamento de Protección Ambiental se encargará. Un traje de araña verde para el Día de la Tierra sería bueno. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. Spider-Man, Shocker escapó y ahora está robando un banco en la calle 31 Este. ¿Qué pasó? Pensé que estaba tras las rejas. No estaba, pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó. Y luego le devolvió su traje. Sabía que Shocker trabajaba para alguien. ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera, pero está muerto. Quien quiera que haya liberado a Shocker no quería cabos sueltos. ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad, el guardia estaba en una especie de trance. Y quizás solo fue la iluminación, pero parecía que sus ojos brillaban. ¡Qué escalofriante! Veré qué puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco. ¡Maldición! Peter, estuve investigando a los démonos. Parece que establecieron una base de poder en el vacío dejado por Fisk. Vacío que creé yo al encerrar a Fisk. Jamison tenía razón. Soy responsable por los démonos. Y... Herman. Tiempos sin vernos. No soy abogado, pero estoy... Seguro que viola su libertad condicional. ¡Gracias! ¡Gracias! Ups, creo que nos quedaremos aquí por un rato. ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de folgares? Bueno, el golpe en la cara será. ¡Vaya! Ahora tus guantes son digitales, ¿no? ¡De acuerdo! Si quieres pelear... ¡Pelea! Viejo, ya quiero volver a ponerte tras las rejas para hablar de ciencia. ¿Cuándo fue nuestra primera pelea? ¡Yo era joven e ingenuo! ¡Tú solo eres ingenuo! ¡Háblate más cuidado! ¡Bueno, eso puede debatirse! ¡Digo, hay alguna medida estándar sobre cuánto puede hablar la gente? ¿Y quién determina la proporción ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo lo medirías? ¿Palabras por minuto? ¿Sílabas por segundo? ¿O se trata más bien de cuántas palabras se usan para expresar un solo pensamiento? ¡Todo es tan subjetivo! En mi opinión, hay personas que no hablan suficiente, como sobre quién es su misterioso amo, la persona para la que trabaja... Bien, ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Me matarán! ¡Ah, ya voy! ¡Si dices la verdad, puedo ayudarte! ¿En serio quieres salvar? ¡Déjame ir con el dinero! Lo siento, no puedo permitirlo. ¡No te muevas! Solo si lo pides, de buena gana. ¡Atrapa! ¡Ya reíndete por lo bien! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! Si realmente quieres robar bancos... ¡Invierta en la bolsa! ¡Está de moda! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Esto te dolerá! ¡Esto te dolerá! Me estás asustando, Germán. Tú no le tienes miedo a la gente. Si quieres, soy seguro de que sean gente. No se cae debajo de esas máscaras. Espera, ¿dijiste máscaras? ¡Oye! ¡Atrapa esto con la cara! ¡Los tipos de las máscaras! ¿Para qué quieren el dinero? ¡No sé! ¡Y me importa! ¡En cuanto termine el trabajo, me irás! ¡No! ¡Tengo que probar algo más! ¡Mirétero te lastimaré! ¡Ríndate y podremos protegerte! ¡Ni hablar! ¡No has visto lo que yo vi! ¡No! ¡Qué de... ¡Hijo de...! ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Déjate moverte! ¡Déjate! Esa obra de arte se ve pesada. Bueno, estaba bromeando. Ahora sí es tu última oportunidad. ¡En serio! Lo siento, Herman. Tú te lo buscaste. Literalmente. Muchas gracias por ver el video.